Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre y del canal de YouTube. Con gusto estamos nuevamente juntos para continuar este periodo de la cuaresma interior, este atravesar en cierto modo un desierto espiritual que nos conduzca hacia la ermita interior, a ese lugar en nosotros donde vive Cristo y la plenitud siempre presente. Quizá el verdadero desierto que todos tenemos a la mano es aquel del famoso momento presente, el famoso momento presente. ¿Cuánto se ha hablado de esto en la espiritualidad, en las conferencias, en nuestro propio blog y en varios libros y tratados que a lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana y de otras culturas se refieren a la importancia de ese vivir en el ahora o estar anclados en el presente y de maneras similares? El otro día un hermano me decía ya me tienen cansado con esto del presente porque me decía con palabras similares que no había manera que estas experiencias que otros describen respecto de la hora, del instante y de su vivencia, no había manera que él pudiera sentirlas o tener algo semejante a eso que se describía. Por el contrario me decía me aburro, me inquieto, me angustio, me voy desilusionando de esta idea, de este concepto. Y precisamente ahí está la raíz de algo que nos pasa con este tema y con otros temas. Como hemos dicho, muy diferente es la idea, el concepto de la experiencia. En todo caso nos quedamos con la experiencia de una idea, la experiencia de lo que es tener un concepto. Pero vivir realmente aquello de lo cual habla la idea o aquello a lo cual se refiere el concepto, eso es muy distinto. El momento presente. Vamos a ver si estos días, ayer empezamos publicando algo en el blog, vamos a ver si estos días con paciencia, paciencia, siempre es necesaria la paciencia, con paciencia y juntos podemos ir acercándonos a una experiencia de vivir realmente en el ahora. Quiero empezar comentando una pista muy importante que se podría formular como vivir en el momento presente es lo mismo que vivir en la presencia de Dios. No son cosas distintas, son dos maneras de aludir a lo mismo. Veamos por parte, vamos despacio. ¿Qué sería lo primero en este acercamiento a la experiencia de la hora? Lo primero es creer que es posible, creer que es posible, percibir la presencia de Dios. Y esto implica creer que lo que dijo San Pablo es verdad. Ahora lo vamos a leer, a releer del libro de los hechos. Tengo que, vamos a decirlo así, tengo que decirle a mi mente que vamos a hacer una prueba, que deje de discutir y de resistirse, que esto de vivir en el presente a ella, a la mente, le conviene. La va a hacer cesar de muchas de sus luchas, de sus afanes. Y le va a quitar automatismos que a nadie benefician. Entonces lo primero es como si nos pusiéramos entre paréntesis y dijéramos, voy a creer, voy a creer que es posible percibir la presencia de Dios en el cotidiano. Y lo voy a creer como si fuera cierto. Porque para mí ahora no es cierto. Entonces tengo que creer. Esa es la función a veces de las creencias. Preparar el terreno para la experiencia. Entonces, a manera de ejercicio, creamos, démosle crédito a esta posibilidad de percibir la presencia de Dios. Presencia de Dios que se encuentra en el momento presente. Entonces, todo lo que nos aleja del momento de la hora nos aleja de esa percepción de la presencia de Dios. No nos aleja de Dios, que está siempre con nosotros. Pero sí nos aleja de poder percibirlo a Él. Entonces vamos a leer brevemente lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en el discurso que dio en el Areópago. Estamos en el libro de los Hechos. Lo voy a leer todo el párrafo, aunque el versículo que nos atañe es solo uno. Quiero leerlo todo porque es muy bello, muy ilustrativo también del contexto. Fíjense, dice Hechos 17, 22. Empiezo en el 22, aunque el medular es el 27 y el 28. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo ¡Atenienses! Veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Atendamos esto. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo. Y acá vamos. Porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y ahí termina el versículo 28 en Hechos Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Qué capacidad la de Pablo, qué extraordinaria capacidad de introducirnos, de introducirnos en ese Dios que lo ha hecho todo, que precisamente por esta tremenda omnipotencia parece muy lejano y sin embargo nos lo deja muy a la mano. Porque en Él somos, nos movemos y existimos. ¿Por qué tratamos este tema cuando se supone que hablamos del momento presente? Porque estamos equiparando vivir en el presente con vivir en la presencia de Dios. si nosotros estamos en el ahora advertimos como experiencia personal que en Dios somos, nos movemos y existimos. No hay que hacer nada espectacular para acceder a esta percepción de la presencia divina. Nada como no sea estar nosotros presentes en el presente estar nosotros presentes en el momento en el ahora en el instante y ahí está el problema que no es un problema pero tenemos la dificultad por una muy mala costumbre a ver si seguimos avanzando. Esta dificultad que mi amigo comentaba de que el presente nos aburre nos hasteamos finalmente nos desilusionamos. Yo traté puse distintas notas para abordarlo de distinta manera tratando de comunicar esta cuestión. Vieron que si uno quiere esconder algo muy valioso esconderlo muy bien suele decirse déjalo a la vista déjalo a la vista no lo escondas déjalo donde es impensable que pueda estar algo tan valioso entre las frutas en el comedor ahí mismo en la mesa del salón junto a los papeles a un vaso que ya se usó a una plantita déjalo ahí no sé cuán eficaz será esto en algunos temas pero ustedes ubican esta frase este dicho que tiene mucho de verdad porque lo que nos pasa con la percepción de la presencia divina es que está tan a la vista tan expuesto está Dios ante nosotros que no lo vemos ese es un factor no lo vemos porque nosotros nos hemos acostumbrado hasta los huesos a atender a otras cosas les doy otro ejemplo si nosotros estamos con un ser querido un hijo una pareja un amigo una amiga y esta persona nos está hablando estamos mesa de por medio tomando un cafecito y nos está hablando pero sin embargo ahí a unos cinco metros está el televisor justo con una noticia que a mí me interesa que tiene que ver con mis intereses les ha pasado a todos nos ha pasado entonces el ser querido nos habla nosotros lo miramos pero nuestra atención va permanentemente a escuchar la noticia no queremos caer en la descortesía entonces no decimos nada no le decimos hace silencio que me interesa aquello otro pero de verdad no lo escuchamos nuestra atención está focalizada en otro punto habitualmente nosotros vivimos focalizados en los diversos objetos o estímulos de todo tipo a los cuales atribuimos el poder de darnos la felicidad así venimos ya educados ancestralmente ahí está la famosa caída original entonces a lo evidente a lo que nos inunda y nos envuelve que es la presencia de lo sagrado la ignoramos no la vemos sencillamente esto ya lo hemos hablado teóricamente lo tenemos todos muy claro ¿verdad? entonces de tan habitual y constante Dios nos aparece difícil de encontrar pero Dios está todo el tiempo en todas partes Dios está todo el tiempo en todas partes esto también nos hace difícil percibir entonces una una cuestión que también ¿vieron? ¿alguna vez se han ensuciado las manos con miel? digo se han hecho un un zancocho de miel poniéndola en el pan ¿vieron qué difícil que es quitarse la miel? no es así nomás es para ir y lavarse bien si no embadurnamos la mesa el cuaderno la lapicera nosotros y los pensamientos somos como la miel cuando quedó en la mano estamos totalmente envueltos en ellos pegoteados muy muy identificados esta es también también la dificultad que tenemos para estar en el presente que es lo mismo que vivir en la presencia ¿cuál es la dificultad? los pensamientos que ellos existan no que yo los atienda que derive mis sensaciones del juego con ellos del fantaseo constante bien demos otro paso que nos hace falta decimos que nos hace falta para acercarnos a una experiencia efectiva de vivir en el momento presente nos hace falta una actitud y una búsqueda una actitud y una búsqueda vamos con la actitud primero ustedes saben que la actitud es el modo de predisponerse es decir te dicen mira escúchame con buena actitud no seas así escúchame primero con una buena actitud y después decime qué tal quiere decir predisponete disponete antes de buena manera una actitud es la predisposición tenemos que tener una actitud encontrar en nosotros una actitud silente una actitud de calma un hay una dos palabras que me gustan mucho cuando están juntas tenemos que encontrar un firme aposento aposentarnos firmes en el fondo de todo lo que hacemos yo le he llamado a esto se le llama a esto actitud del campo de conciencia si quiero penetrar en la experiencia del momento presente necesito ponerme en la actitud de que soy un campo de conciencia un contenedor consciente de todo lo que llega se le ha llamado también la acogida la aceptación es decir ponerme atento a que todo lo que va ocurriendo sea que se dé esto en mi cuerpo que se dé en la mente que se dé en el que llamamos mundo sea donde sea que se dé lo que ocurre está ocurriendo en un campo consciente en el cual yo vivo siempre no es que tengo que hacer un esfuerzo para ser ese campo de conciencia siempre estoy ahí esto se vincula mucho con lo del testigo que venimos hablando una y otra vez en las distintas reuniones de fenomenología porque de tan fácil nos cuesta asumir que siempre estamos mirando conscientes todo lo que aparece cuando me sitúo es decir cuando me doy cuenta de que en realidad soy más que nada un campo consciente en el cual todo se va produciendo pensamientos sentimientos estímulos varios sensaciones del cuerpo las conversaciones los miedos cualquier cosa pasa en un sitio está ocurriendo en un espacio ese espacio es consciente porque si no es consciente no me daría cuenta de lo que está ocurriendo y para hacer ese espacio que contiene la totalidad de mi experiencia no necesito hacer nada solo en todo caso darme cuenta creer esto que se está diciendo intentar llevarlo a la práctica ¿cómo intentamos llevarlo a la práctica? primero con la actitud adoptar esta actitud de calma de silencio de fondo como si fuera yo que efectivamente lo soy pero digámoslo así como si fuera yo un gran campo de conciencia en el cual todo se va produciendo esto me lleva cuando me sitúo ahí disculpen ustedes si hay ruidos ambientes no he podido evitarlos esto me sitúa en una escucha completa y global por todos los sentidos vieron que cuando uno escucha uno se dirige hacia el sentido del oído dice a ver a ver a ver los otros sentidos reducen su umbral me concentro en el oído esta actitud de la que hablamos necesaria para situarnos conscientes en el presente necesita como si fuera una escucha en todos los sentidos un sentir global no focalizado una apertura es como si dijéramos escuchar con los ojos escuchar con los oídos con la piel con la nariz con el olfato con los sabores una actitud de escucha y esta actitud de escucha global no focalizada implica una actitud no apropiativa no posesiva de los fenómenos una actitud suelta algunos autores antiguos y actuales dicen es como esperar sin esperar esperas pero nada particular y sin ansia a ver si ahí hemos podido describir un poco la actitud necesaria repaso las notas Dios está todo el tiempo frente a mí y en mí y yo atiendo a los objetos a los estímulos ¿qué pasa? Dios en mí fuera de mí y en todas partes Dios en mí fuera de mí y en todas partes no es algo objetivo no es como esto no es un objeto eso quiere decir que no es algo objetivo por lo tanto a mi mente acostumbrada a los objetos le cuesta percibir esa otra presencia que es más contundente que la presencia material pero que es espiritual como siempre decimos tengo tan cerrados los sentidos espirituales que no percibo esas otras realidades bien vamos vamos a ir aterrizando cada vez más y yendo como siempre intentamos hacia lo práctico además de esa actitud ¿qué necesitamos? necesitamos darnos cuenta de algo muy importante de que no hay un momento más importante que el otro ya te metiste en eso ¿cómo que no? en teoría está muy lindo pero en los hechos no se puede comparar ir a la boda de mi hijo con lavar las zanahorias eso nos dice la mente pero insistimos no hay un momento más importante que el otro ¿por qué? porque todo momento prepara al momento siguiente lo digo de otra forma la calidad el nivel de conciencia la profundidad del momento siguiente depende del precedente del momento este el único ahora entonces el modo en que lavo las zanahorias está construyendo el momento que sigue lo construye en mí lo construye afuera que al final no hay una afuera y una adentro es una división a la que nos hemos acostumbrado a raíz de la piel allá está el afuera dentro de la piel se supone que está el adentro ¿si? pero resulta que en ese campo de conciencia que soy el cuerpo sea con la piel para afuera con la piel para adentro y todo lo demás está siempre presente en mí ¿me siguen? no es sencillo de apresar a ver si lo puedo decir bien todo lo que ocurre ocurre en y bajo mi mirada esa mirada consciente allí aparece el cuerpo las sensaciones del cuerpo los pensamientos los estímulos del mundo entonces lo que hago en este ahora lavando los platos está construyendo literalmente el momento que sigue por eso podemos afirmar y fundamentar que no hay un momento más importante que el otro no lo hay si si nosotros nos basamos en esto vamos a ver un cambio importante en nuestro nivel de conciencia en nuestro modo de hacer las cosas que se va a ir aposentando en ese fondo silente y tranquilo del que hablamos es decir el momento que vendrá deriva su cualidad del momento que lo precede también nos hablaba de esto filocalía cuando tratábamos sobre las virtudes y la calidad de la oración a ver si no nos extendemos tanto para situarse en el presente debo yo estar presente y para ello debo dimensionar los momentos como ceremonias como importantes piezas de la construcción de mi vida si asisto a la boda de un hijo y a su graduación o a su graduación o a la entrevista de trabajo o a la cita aquella con la persona que tanto aprecio ¿qué hago? tengo la boda de un hijo tengo una cita importante ¿qué hago? me preparo me preparo me dispongo me tomo el tiempo necesario estudio si es el caso me cambio de ropa me baño eso nosotros lo hacemos solo en los momentos que consideramos importantes si nos acostumbramos a hacer todo lo que sea que nos toque hacer de ese modo diríamos como oficiantes de un momento sagrado si lo llevamos a la práctica de veras vamos a ver que en poco tiempo no mucho tiempo se nos cambia la manera de vivir el modo de ser y de estar cambia se nos hace costumbre este fondo de calma entonces ¿qué estamos haciendo? tratando de convencer a la mente de dirigirse a estas cuestiones y no a las otras de centrarse más en la actitud y en el modo que en el objeto yo acá notaba finalmente en estos momentos tan importantes que solemos considerar ¿qué otra cosa caracteriza estos momentos? que estamos del todo allí atentos bien vivos ¿no? se casa el hijo entonces ahí me preparé entro a la iglesia y son momentos que quedan muy grabados en la memoria porque hay mucha atención hay mucha implicación estamos totalmente allí hablando en general si pudiéramos hacer esto en cada momento de la vida si nos acostumbráramos a esta actitud ¿cuánto ganaríamos para vivir en la presencia de Dios? a ver una cosa más cuando yo estoy presente cuando yo estoy presente de veras porque ya me habrán escuchado decir otras veces que el problema no es la ausencia de Dios sino mi ausencia del momento nosotros estamos ausentes porque divagamos básicamente por eso pero cuando yo estoy presente empieza a alumbrar la presencia empieza a alumbrar se ilumina el espacio de presencia empiezo a vivir atendamos a esto esto no es como se dice no es una charla no es un en Argentina se dice coloquialmente esto no es verso no es mentira no es falacia esto es experiencia empiezo a vivir desde un silencio interior que se traduce como poesía en la percepción a esto también quería llegar cuando nosotros empezamos a vivir desde ese silencio interior desde ese fondo de calma desde ese aposento firme se produce que la percepción se nos torna como poética digámoslo así no hay otro modo que se me ocurra decirlo se nos hace poesía ¿por qué digo que la percepción se nos hace poesía? y no las cosas miren hay un ejemplo que es simple si desde la cumbre de la montaña baja un arroyo baja agua la forma de los arroyitos de los riachos de los cauces de agua va a ser esta forma según la topografía de la montaña según la forma de la ladera del monte así va a ser la forma de los arroyos de los ríos de los cauces de agua es decir según la forma de la vasija es la forma que va a adoptar el agua el recipiente el contenedor le da forma al contenido entonces según sea mi aparato perceptor es decir mi espíritu según la forma que adopte mi espíritu es el modo en que las percepciones se me van a presentar a ver creo que salió difícil según mi actitud y mi grado de presencia el mundo se me va a presentar según mi actitud y mi grado de presencia lo decíamos otra vez como el nivel de conciencia el nivel de conciencia no es más que el contenedor la vasija de todo lo que llegue a nuestra percepción y esta percepción cambia según este continente según este campo de presencia mayor o menor decíamos que la poesía empezaba a aparecer en lo percibido como una forma poética otros le han llamado el perfume de lo sagrado el rastro de Dios y así con formas similares bien no les voy a repetir la nota porque dice lo mismo quería hacer una mención con esto de la cuaresma que tiene todo que ver esto del ayuno esto de la oración esto de la limosna cuando vivo desde el silencio es como si viviera en un ayuno arraigado ayuno de palabras ayuno de pensamientos ayuno de actividades innecesarias cuando vivo desde ese silencio vivo en oración porque desde ese silencio vivo en lo sagrado en la sagrada presencia y este modo de vivir es en sí mismo una oración este modo de vivir es en sí mismo una oración y por qué este vivir desde la calma profunda de nuestro interior sería limosna como conjugamos esto con la caridad cristiana sencillamente porque cuando vivo desde ahí soy capaz de escuchar al otro o no sólo de escuchar de estar presente con el otro cuando tengo alguna relación cuando trabo relación con mis semejantes con el famoso prójimo ese que hay que amar como a sí mismo y para amarnos a nosotros mismos tenemos que estar presentes a nosotros mismos qué largo que se ha hecho esta vez y bueno porque hay limosna hay ejercicio de la caridad cuando yo estoy presente porque cuando estoy con el otro estoy de verdad mi escucha es genuina y mi solo estar solamente de estar estoy acogiendo al otro lo estoy recibiendo en casa eso es caridad eso es limosna eso es ayuno del falso sí mismo no estoy siempre ahí rumiando mascullando divagando en el falso sí mismo ayuno de eso al ayunar quedo liviano silente puedo escucharte es importante y esto es oración cómo que no esto es oración aparte de las otras oraciones que hacemos entonces estar en el presente estar en el momento presente es estar en la divina presencia son lo mismo explorémoslo estos días que siguen porque esto nos da mucho mucho material para profundizar espiritualmente eso que el padre causade nos dice siempre el momento presente es el embajador de la voluntad divina es decir te trae un mensaje de Dios el momento presente pero esto es de veras es en serio no es una frase bonita del libro y para eso tengo que disponerme con una actitud precisa a vivir cada momento con la misma importancia no asaltar pro tendido hacia el momento siguiente como si este momento siguiente me fuera a dar algo que este no me puede dar tantas veces lo hemos hablado de esto verdad y tenemos que insistir para nosotros y para otros ya se ponen acá los ruidos fuertes al lado entonces cuál es la práctica sugerida vamos a seguirlo en el blog con los escritos que vamos poniendo pero la práctica sugerida en este vídeo es vamos a observar cómo la mente observemos cómo la mente clasifica los momentos en desechables o insignificantes y a otros momentos no tomemos nota mental solamente mañana pasado fijemos fijémonos en este automatismo cómo hay momentos importantes para la mente y momentos que no lo son observemos en nosotros la protensión esa compulsión posesiva apropiativa de ir al momento que sigue como si todo el tiempo nos estuvieran corriendo y con amenazas nos corren entonces vamos a ver si podemos actuar igualando la importancia de los momentos y aquí vamos al punto también haciendo surgir mi acción desde el fondo silencioso y consciente hagamos la práctica de ver si es posible que mi acción surja desde el fondo silencioso y consciente fondo silencioso y consciente en el que Dios y yo somos uno hagamos la prueba pidamos la gracia de vivir en el ahora que es lo mismo que vivir conscientes de que Dios está conmigo siempre les mando un abrazo fraterno a todos invocando sin cesar el santo nombre del Señor Jesús hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.